Hola mi nombre es Jesús David Peña, corredor del equipo Bike Exchange Quiero invitarlos a todos a la ciclo travesía que va a ser este 15 de agosto en el municipio de Cogo Vamos a tener una ruta muy chévere para toda la familia Un recorrido medio y bajo para que todos vayan y participen por los senderos Va a estar marcado y va a ser muy muy divertido Gracias por ver el video